Hola, ¿qué tal? Soy Javi Soto y es un placer para mí compartirte acerca de mi emprendimiento digital. Mi emprendimiento consiste, y consistirá y ha consistido porque creo que llevo toda la vida emprendiendo y que esto es para siempre, consiste en tres cosas fundamentalmente. Uno, impartición de cursos presenciales y online en materia de hablar en público, trabajo en equipo, liderazgo, motivación, storytelling. Dos, producción y representación de espectáculos de teatro improvisado y de teatro reducido desde Impromurcia, junto con mi amigo el gran actor e improvisador José Ucrimadés. Y tres, arte e ilustración desde la ventana de Josef, que es mi proyecto y mi tienda online desde la que cuento historias a través de mis dibujos. La relación que tiene el emprendimiento con el mundo digital para mí es total y a favor porque, de alguna forma, en lo digital es donde hemos aprendido ya a hacer las cosas y es donde se hacen algunas cosas. Alguien contaba por ahí que la comunicación va de contarlo y si no lo cuentas no existe. El mundo digital es la conexión y el entorno en el que se produce mi emprendimiento. Con las formaciones que las solemos hacer a través del aula virtual o por videoconferencia y también con algunos espectáculos teatrales que hemos hecho online por YouTube, Twitch, Zoom y que a su vez es la dinamización que hacemos en redes sociales porque el espectáculo continúa por ahí generando marca, background y experiencia para el público. En el caso de las ilustraciones de la ventana de Josef ocurre algo similar porque, por un lado, son obras creadas en formato digital y las redes sociales se convierten en una sala de exposiciones digital, viva, muy versátil, donde se comunica, se interactúa, se proponen juegos y donde la gente se emociona, se cautivan emociones y, sobre todo, esto va de contar historias. El papel del storytelling en lo digital para mí es fundamental para conectar y cuadrar con la experiencia del público y darles motivos para que te sigan y que tu proyecto llegue a cada vez más gente y, por lo tanto, puedas ayudar y ofrecer tu propuesta de valor a más gente. Creo que dar claves del éxito es muy complicado en emprendimiento y en emprendimiento digital parece que todavía aún más. Sin embargo, puedo decirte un par de cosas por si te sirven. Allá voy. La primera, emprender va de cómo lo haces tú y de qué tiene sentido para ti. Hay demasiada gente intentando copiar, simular lo que le ha funcionado a otra persona. Creo que la autenticidad y la diversidad en emprendimiento deberíamos de redescubrirla. También en el mundo digital. Emprender va de hacer cosas diferentes y de cómo lo haces tú. Que no se te olvide que también en lo digital eso tiene sentido. Dos, conectar, interactuar, emocionar. Son personas las que están ahí al otro lado. Juega con ellos. Que cómo te comuniques hable del proyecto y del rollo que te gastas. Dale color a lo digital y, sobre todo, darle sentido del humor. El humor es la vaselina maravillosa de la vida desde la que se conecta con muchísima gente. Y tres, y ya estoy acabando, storytelling y experiencia. Decía un colega que las historias son pegamento para la memoria. Para emprender es importante que te recuerden trabajar desde esa trascendencia. Las historias están a nuestro servicio en el mundo digital para conectar las historias de todos porque cuando contamos nuestra historia de alguna forma estamos haciendo eso. Y eso es todo. Voy súper rápido, lo siento. Tenía poco tiempo. Soy Javi Soto. Podéis seguirme a través de arroba Javi Soto.net y deseo de todo corazón que te vaya bien. Y emprender mola. Y es importante formarse. Fórmate mucho, muchísimo. Es importante hacer las cosas bien. Chao, chao.